Coloqué la botella plástica de esta manera en mi ventilador y le dije adiós al calor. Es impresionante. Si lo que buscas es combatir el calor durante el verano, entonces no tienes que comprar un costoso acondicionador de aire. En lugar de eso, puedes enfriar una habitación utilizando botellas de agua y un ventilador. Es muy fácil de hacer y no gastará dinero. Así que continúa conmigo hasta el final para que aprendas a hacerlo. Regálame un like en el video, suscríbete al canal si no lo has hecho y recibirás todas nuestras actualizaciones. También nos encuentras en las diferentes redes sociales. Gracias por tu tiempo. Aquí tengo cuatro botellas plásticas, dos grandes y dos pequeñas. Llenaré las botellas pequeñas con agua. Ahora abierto tres cucharadas de sal en cada una. Las llevaré al congelador. Con la ayuda del cuchillo, cortaré casi en el fondo las botellas grandes. Ahora realizaré agujeros de la siguiente manera con el soldador eléctrico. Usted puede calentar un destornillador y hará el mismo trabajo. Ahora, con la ayuda de un Taira, voy a sujetar la agujero. Recuerda congelar todas las botellas grandes del ventilador. En su caso, usted podría utilizar alambre dulce. Recuerda congelar todas las botellas. Recuerda congelar todas las botellas. Déjelas dentro durante unas horas, hasta que estén completamente congeladas. La sal reduce la temperatura de congelación del agua. Es posible que las botellas tarden más congelarse, según el tamaño del congelador. Una vez que el agua se haya convertido en hielo, sacaremos las botellas y las colocamos dentro de las botellas grandes de esta manera. Cuando el hielo se derrita, simplemente congela las botellas nuevamente y vuelve a ponerlas en el congelador. Dentro de unas cuantas horas podrás hacer funcionar el ventilador nuevamente como un acondicionador de aire. Es bueno que mantengas varias botellas pequeñas preparadas en el congelador para que no tengas que esperar a que se vuelvan a congelar. El ventilador extraerá el aire frío de las botellas a través de los orificios que hayas perforado. Dado que las botellas se encontrarán atadas al ventilador, podrás utilizar la función de oscilación. En el caso de que el ventilador cuenta con una, puedes escurrir el hielo de esta manera hacia un recipiente. Cuando el hielo comience a derretirse, sostén un recipiente debajo de la boquilla de la botella. Gira la tapa para que el agua se vierta en el recipiente. Atornilla la tapa en la botella antes de drenar la tapa. Importante, usa nuevamente el agua que hayas escurrido de las botellas para llenar nuevas botellas plásticas. De esta manera no se desperdiciará. Dime qué te ha parecido el video. Si te gustaría realizar este truco en tu casa y si lo compartirás con todos tus conocidos, no olvides regalarnos un like en el video. Suscríbete al canal si no te has suscrito para que recibas todas nuestras actualizaciones. Si estás suscrito, te lo agradezco y te invito a entrar a mi canal. Se llama Remedios que Alargan la Vida, con consejos naturales y manualidades. Desde ya, gracias por tu tiempo. Nos veremos en la próxima. Que Dios te bendiga.